En cuanto al centro de salud de la Asunción, sí, realmente es una herencia, si cabe el término, que lo encontramos. Lamentablemente, en la administración anterior se había hecho un paquete de cuatro centros de salud para repotenciarlos. Lamentablemente, el contratista tuvo algún conflicto de incumplimiento, por lo cual entró a un tema legal, y ustedes lo conocen más que yo, los temas legales, y mientras no se solvente, no se puede intervenir en estos centros de salud. Y sí, me apena mucho la situación en la que se encuentra el abandono de estos centros de salud, y entre ellos el de la Asunción, que ya lo visitamos, para poder hablar con propiedad. Y también me apena el lugar en donde se está atendiendo a la ciudadanía, pues que es un lugar incómodo, donde estamos no acomodados, sin incomodados, con nuestro equipo de salud, y también incomodando a la ciudadanía en atención. Lo que hemos conseguido es que se lo priorice para el próximo año. Nuestro compromiso, pues, de gestionar, de hacer las gestiones, para poder conseguir a la manera posible el equipamiento, mejorar el equipamiento en el hospital, pues lo conocimos, hemos visitado el área quirúrgica en el hospital, que realmente necesita repotenciarse, necesita reequiparse. En los últimos años, lamentablemente, no se ha invertido en equipamiento, ni en infraestructura, y tampoco en talento humano. Nos hace mucha falta, pero la situación del país, pues, no es de las mejores, y tenemos que irla como ciudadanos ecuatorianos, afrontándola, entendiéndola, y poniendo el hombro para sacar adelante la atención en salud. Nosotros como Ministerio estamos dispuestos a seguir luchando en esta pandemia, nunca hemos parado, aquí estamos, y nunca paramos todo el año anterior y trabajando, porque la gente necesita comer, y la reactivación va a ser más profunda en el sector agrícola. Desde el Ministerio de Cultura, como ustedes conocen, venimos apoyando todo lo que es legalización de tierras. Hoy en día el Ministerio del Ambiente se fusionó con la CENAGUA, y somos los mismos. Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como tal. Únicamente decir la predisposición de apoyar, de estar aquí, como director zonal, conocerles un poco más, conocer las necesidades. No voy a ahondar mi tiempo en decir las dificultades que tuvimos al llegar aquí al Ministerio. Tengo más de 4.000 procesos de aguas represados, temas que no se han solucionado en los últimos 7, 8 años, más o menos. Entonces la idea es entender y priorizar un poco. Entenderles un poco más con las diferentes peticiones que se tengan, y poder generar una mesa de trabajo, una mesa conjunta en cual nos hagan llegar todas aquellas inquietudes y poderles darles solución.